A mí me encanta ir hablando con analistas, con consultores, con encuestadoras, para ver qué números están manejando. Por supuesto, uno dice, con la tecnología es más fácil. No, ya no lo sé, porque la sociedad está rara. Yo era muy chiquito, pero recuerdo perfectamente en el 83, cuando ya estábamos en la recta final de aquella elección de octubre. Vos caminabas por las calles y estaba muy claro quién votaba Luder y quién votaba Alfonsín. Clarísimo. Creo que hubo algo disruptivo que quizás en ese último momento, no sé si a tanta gente, pero quizás algún porcentaje pudo haber tenido algún volantazo con el tema del cajón de Armini. Pero digo, después en la previa no había tanto movimiento. Ahora, me parece que la sociedad, producto de la inflación, producto de los distintos golpes que estamos recibiendo en todo sentido, ya no sé por dónde anda. Entonces, digo, a mí me encanta, por supuesto voy a trabajar intensamente ese domingo, esos domingos, pero me encanta sentarme en la tele a ver qué pasa, cómo van los números, qué va a ocurrir, porque me da la sensación que vamos a tener sorpresas de todo tipo. En este caso lo tenemos en línea a Lucas Romero, que es consultor, analista político, director asociado de Sinopsis, una gran empresa, una gran consultora. Lucas, qué placer tenerte, Gustavo, tú y Raúl Vázquez, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, el equipo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Lucas, a ver, el último trabajo, que seguramente es reciente, de las últimas horas, ¿qué panorama te está dando en cuanto a, vamos a arrancar por lo nacional? ¿Cómo analizás la situación electoral? Mirá, Gustavo, yo siempre trato de remarcar que independientemente de los detalles, el proceso electoral tiene rasgos estructurales, trazos gruesos. Después uno ve los detalles y los trazos finos, pero en el trazo más grueso que uno ve del proceso electoral, y eso se puede observar cuando uno le pregunta a la gente, si hoy fueran las elecciones, usted votaría oficialismo, oposición, es decir, usted votaría por una continuidad política, por un cambio político, el 28% te dice oficialismo, el 55% te dice oposición, el resto indeciso. Es decir, ya en ese rasgo estructural, la predisposición de voto opositor duplica a la intención de voto oficialista. Y esto es lo que nos lleva a presentar la escena como una escena de alta probabilidad de cambio político. Lo que la gente está demandando es un cambio, no una continuidad. En ese contexto, con ese rasgo estructural, después uno va a tratar de entender los detalles. Bueno, qué tipo de cambio eventualmente se pudiera producir. Este rasgo estructural, este marco general, ya te presenta dos cosas. Las dificultades que tiene el oficialismo para enfrentar este proceso electoral, porque claramente la gente demanda un cambio. Tal es así que, bueno, a Sergio Massa le está pasando lo mismo que le pasaba a Daniel Scioli en 2015, lo mismo que le pasaba a Eduardo Dualde en 1999. Es decir, era el candidato oficialista, pero intentaba representar alguna alternativa de cambio, porque la gente estaba disconforme con lo que se venía viendo hasta allí. Bueno, ahí está el desafío del oficialismo, ¿no? ¿Cómo podrá Massa presentarse como una alternativa de cambio en este contexto tan golpeado para el oficialismo? Quizás el... No, meten la... Perdón que te corte un segundito, pero digo, me quedé pensando en eso. Ustedes en los análisis que hacen, meten la cuchara en algo interesantísimo, que me parece que es bastante moderno, en cuanto a la imagen de la gente. Porque digo, en cuanto a esto que vos señalás, quizás algún sector político, yo puedo llegar a entender que algunas medidas pueden llegar a tomar desde el sector que más o menos estarían dentro de la línea que a mí personalmente, a mi bolsillo me convendría. Pero esa persona a mí no me gusta, ¿no? Y esto juega un papel importante, ¿o no? Sí, lógicamente, digamos. Por eso digo, hay un rasgo estructural que condiciona bastante. Después están lo que el propio candidato, las propias figuras generan, ¿no? Y, digamos, en este caso, y si en particular estás haciendo referencia a cuáles son las cualidades de Massa, bueno, Massa tiene una dificultad ahí porque él es un candidato que intenta, digamos, lograr el objetivo que el kirchnerismo se ha propuesto lograr en los últimos turnos electorales presidenciales, que es, bueno, poner al frente de la oferta electoral alguien que disimule la presencia del kirchnerismo en la oferta. Y esto tiene que ver, porque las figuras identificadas con el kirchnerismo, la propia Cristina Kirchner, tienen lo que nosotros denominamos techo bajo, es decir, altos niveles de rechazo que les impiden construir una mayoría electoralmente ganadora. Entonces, Massa vendría a ser lo que se intentó hacer con Alberto Fernández en 2019, lo que se intentó hacer con Scioli en 2015, tratar de capturar algún electorado más independiente. El problema es que, digamos, y esto lo estamos visualizando estos días, es que ahí pareciera haber un juego de sábana corta, ¿no? Porque ahora Massa pareciera estar más predispuesto o más ocupado en tratar de seducir al votante más identificado con Cristina, que lo mira con recelo, que lo mira con desconfianza, y probablemente tenga esa dificultad que tuvo Daniel Scioli, que al principio parecía un candidato independiente en 2015, de hecho presentó todo su gabinete, un gabinete que era sin figuras del kirchnerismo, pero terminó la campaña siendo casi una figura más de la cámpora, porque necesitó o necesitaba fidelizar el voto del kirchnerismo. Bueno, este es el juego de sábana corta en el que está Massa, ¿no? Uno lo ve tratando de, bueno, conectar con el electorado de Cristina, porque sabe que lo necesita, pero quizás eso lo condiciona también para ir a atrapar un votante nuevo más independiente, que a lo mejor crea que Massa le puede dar cosas que ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner le dieron, pero bueno, habrá que ver qué éxito tiene, porque, insisto, el contexto o el marco general es un contexto muy desafiante para el oficialismo. Lucas, Romero, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Vos sabés que, ateniéndome a esto que planteabas, número más, número menos, que supuestamente el 55% te va a votar en principio oposición, me gustaría ir un segundo hacia ese sector de la elección, hacia la oposición. Bueno, se ha nacionalizado mucho Santa Fe, seguramente se van a nacionalizar en parte con la llegada de los dos candidatos a Córdoba este fin de semana, pero al mismo tiempo también ha habido una poca participación en Santa Fe, creo que se ha llegado al 60 y pico por ciento, y eso es realmente poco, creo que inclusive es menos de lo que pasó en la PASO del 2019 en Santa Fe. ¿Cómo juzgás eso y de qué manera crees que puede beneficiar o no la nacionalización de la elección para la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, digamos, viendo ese 55 opositor, bueno, uno empieza a mirar, bueno, quién de los actores de la oposición pudiera ser el que capitalice el mayor apoyo para poder, bueno, construir la mayoría electoralmente ganadora, y parte de esa es la pelea que estamos viendo dentro de Juntos por el Cambio, que es la principal oferta opositora. Ahora, cuando uno mira esa situación, mayoría de tendencia opositora, junto con el cambio de la principal oferta opositora, bueno, si uno se pone en la piel de Horacio Rodríguez Larreto de Patricia Burry, naturalmente la lectura que hace este, el que gana la interna gana la externa. Claro. El que gana la interna es presidente, y esto es lo que ha llevado a esa interna, a este nivel de confrontación, de intensidad, de debate acalorado que han venido teniendo. Ese interna obviamente se va trasladando a los procesos electorales provinciales. En ese punto, lo que tuvimos el domingo fue una elección que premió al candidato que provincializó la elección, castigó a la candidata que intentó nacionalizarla. Ahí aparece esta suerte de triunfo para la RETA, que venía apoyando a Puyaro, pero que no venía sumándose a esa campaña, sino que Puyaro la provincializó, la trató de focalizar en el electorado santafesino, cosa que no sucedió con Burry, que intentó apoyar a los Adidas, y hubo la escena nacional, digamos, a la pelea nacional, intentando sacar un buen resultado de la provincia, y eso no se dio. Pero esa historia a nivel nacional, ¿no? Digo, por supuesto es muy rico, es jugoso, desde el análisis interno, y desde el análisis político de todo tipo. Pero digo, esto a nivel de... Y la pregunta es si a vos te parece que esto suma o no. El voto de don Pedro, que tiene una carnicería acá en la esquina, realmente no le interesa si ganó el candidato de Horacio o el candidato de Patricia de Santa Fe. Digamos, no le mueve la aguja. O sí, o vos creés que puede haber un movimiento a nivel electoral por ese sentido. No, no, cada candidato intenta recoger hechos de la realidad cotidiana, de la coyuntura, para construir aspectos que sean favorables a su campaña. Digamos, nadie está obligado a hablar en contra suya, todo lo contrario. Entonces, cada uno va a tratar de interpretar los hechos del modo más conveniente, esto es lo que ha venido ocurriendo, y parte de esta pelea interna tan intensa que venimos viendo en Puntos por el Cambio, lo que explica esta sobreinterpretación a veces de los resultados, cuando en realidad el votante los interpreta de otra forma, mucho menos sofisticada. Pero quería un poco, digamos, transmitir esta idea de que, bueno, en última instancia, acá la clave es tratar de conectar con las preocupaciones ciudadanas, tratar de ofrecerle propuestas, que la gente conecte con esas propuestas, y a veces los que estamos en el microclima del proceso político, los que estamos mirando con lupa y con lujo de detalle todo lo que ocurre, a veces tendemos la tendencia de sobreestimar determinados factores o determinados hechos de la realidad, que en última instancia terminan impactando mucho menos. Por lo tanto, por poner un ejemplo, nosotros ahí tenemos en nuestra tarea investigativa tratando de evaluar el comportamiento electoral e interpretar lo que pudiera ocurrir, esa es la tarea de quienes hacemos encuestas. Ahí estamos viendo un fenómeno bastante curioso, porque hay encuestas telefónicas, encuestas online, que particularmente en esta pelea Burrits, la RETA le están dando una ventaja a Burrits, y que estamos registrando que son estrategias de muestreo que terminan captando a un electorado muy politizado. Y ese electorado muy politizado tiene un sesgo de comportamiento particular, tiende a apoyar mucho más a Burrits que a la RETA, Burrits tiene un discurso mucho más agresivo, que conecta mucho mejor con el electorado politizado, mientras que la RETA pareciera tener una narrativa más propositiva que conecta mejor con el electorado no politizado. Y eso se está viendo reflejado en los estudios, tal es así que en las muestras presenciales, cuando vamos con encuestadores a la calle a relevar lo que está ocurriendo, nos encontramos con una mejor performante de la RETA que de Burrits. De hecho nosotros vemos una pelea pareja, aún no definida, con diferencias dentro del margen de error, no son lo que están mostrando otros sondeos, los que trabajan con metodologías telefónicas online, y en algún punto tiene que ver con esto que estamos hablando, porque en última instancia el comportamiento del votante está definido porque es lo que moviliza a ese votante a emitir un voto. Y yo creo que estamos frente a un electorado muy particular en la Argentina, que viene sufriendo un proceso de crisis y de deterioro de su calidad de vida sostenido en los últimos años, y que está descreída de la dirigencia política. Y que a la dirigencia política ya no le pide que le explique qué es lo que va a hacer. Si no le pide algo mucho más complejo, que le diga cómo lo va a hacer. Porque viene recibiendo propuestas que no se terminan de cumplir, que no satisfacen las demandas ciudadanas. Entonces está sumergida en una escena de descrédito, y está muy reacia a comprar fácilmente los discursos de campaña. Entonces, frente a ese contexto va a ser muy interesante el nivel de participación, porque ahí obviamente vamos a tener que nivel de participación, sobre todo en los sectores no politizados, los que están más reacios al proceso político, los que están más desafectados del proceso político, porque eso pudiera afectar la performance de estos dos candidatos en la interna. Pero también, ¿cuál de las dos estrategias ha tenido más éxito? La que intenta conectar con esta narrativa del conflicto y la grieta, tratando de animar esa pelea que ha sido la pelea que ha animado la escena política argentina en los últimos 20 años, o la estrategia de la reta quizás más orientada a un electorado independiente, no politizado, que en última instancia quieren que le propongan soluciones a sus problemas cotidianos. Así que es interesante también pensarlo desde esa perspectiva. Lo que va a ocurrir el 13 de agosto, particularmente en la interna de Juntos por Cambio, porque, insisto, da la sensación que de esa interna probablemente salga el candidato que más chances tenga de ganar la general. Por eso tenemos una interna tan acalorada y tan intensa. Sumándome a esta última idea que hablabas, que es muy concreta, el hecho de decir que desde esta interna es muy posible que salga el presidente o la presidenta de la Nación, me gustaría que me comentes qué valor le das al factor Miley y qué valor tiene esto de que Maza, de alguna manera, apoyado, no apoyado, pero sí no están vistos con tantos malos ojos como en su momento fue posiblemente Guado y demás, por el círculo rojo y por el establishment y por sus contactos con el fondo y estas cuestiones. Entonces, ¿qué valor le das a ese factor, al factor Miley sobre todo, que pareciera que se viene desinflando últimamente, pero no deja de ser gente que también tiene un voto más disruptivo si se quiere? ¿Cómo lo ves? Bueno, en esto que decíamos de una fuerte demanda de cambio en el electorado, hay una porción del electorado que pretende un cambio que le ofrezca algo nuevo. Y creo que Miley en algún punto representa eso en la oferta electoral. Alguien que irrumpe en la escena con la ventaja de ser nuevo, en una escena donde a todos los políticos se los mira con desconfianza, y que dice que va a tratar de cambiar especialmente el comportamiento de la diferencia política. Bueno, esto es lo que lo ha hecho protagonista de la escena. Un candidato que irrumpe en la política hace menos de dos años, con la elección que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires en la legislativa en 2021, y hoy se transforma en un candidato competitivo. Efectivamente lo hemos visto bajar en los últimos meses, sobre todo después de la oficialización de las candidaturas. Muchos inconvenientes ha tenido Miley en la organización de su propuesta política. Lo veníamos anticipando, que era un candidato sin estructura. Bueno, esa falta de estructura se vio respetada en la forma en que cerró la oficialización de las candidaturas, con problemas con denuncias, con candidatos que públicamente lo cuestionaban. Bueno, eso lo ha afectado, y en algún punto es importante, porque no es lo mismo que la escena sea de 3, que la escena sea de 2. Entonces, el modo en que performe Javier Miley el 13 de agosto, nos va a definir la naturaleza de la escena electoral. Así que eso es un gran punto. Y respecto a lo de Massa, bueno, no es una novedad que hay sectores del establishment con Massa. Hay veces que uno tiene la dificultad de identificar si efectivamente Massa es un dirigente que representa un partido político o que representa un grupo interés, porque tiene muy buen vínculo con muchos sectores del establishment empresariado, y eso creo que, digamos, no es una novedad. Lo que no queda claro es si eso es un factor que le pudiera ayudar a traccionar electoralmente con el sallo del candidato oficialista. Porque, digamos, en última instancia, y volvemos a aquel factor estructural del que les hablaba al comienzo, hay un condicionamiento que es de base para las posibilidades de Massa, que es que la mayoría de la opinión pública tiene una mirada crítica de lo que este gobierno hizo durante estos 3 años y medio. Y en algún punto Massa está condicionado por eso, y más allá del buen vínculo que pudiera tener con un sector del establishment, bueno, la opinión pública mide por los resultados, y los resultados no han sido auspiciosos. De hecho, Massa tiene la dificultad que además no están siendo auspiciosos en este final del ciclo de Alberto Fernández, con una economía que empieza a languidecer, con la inflexión elevada. Bueno, son todos factores que probablemente sean explicativos de la performance de Massa, más allá del buen vínculo que tiene con algún sector empresarial. Tengo la última de mi parte que tiene que ver con una lectura que leí ayer y que me parece más que interesante. Es muy posible que al menos cuatro gobernadores, creo que también te lo escuché a vos, cuatro gobernadores de la UCR, hablo de Jujuy, hablo de Mendoza, hablo de Corrientes, Santa Fe el otro día, es posible que sean gobernadores y que vayamos a tener a cuatro o cinco provincias gobernadas por el radicalismo después de muchísimo tiempo. ¿Esto que habla de un electorado que puede estar volcado al larretismo por esta cuestión de que tal vez le da un poco más de bola a los radicales, ¿tiene que ver con un resurgimiento desde las bases del radicalismo o es básicamente espasmódico? ¿Cómo lo analizás? No, creo que es un síntoma que nos debe llevar a pensar que... Sumemosle a Lustó, ¿no? Que es posible también. Sí, sí, claro. De hecho, podemos sumar a Chaco también, digamos, podrían tener cinco o seis gobernadores de origen radical. A ver, hay un crecimiento de Juntos por el Cambio desde el punto de vista del poder territorial, ¿no? Damos camino a que Juntos por el Cambio pueda llegar a tener diez hasta once provincias gobernando, dependiendo de algunos resultados. Y buena parte de esas provincias gobernadas por radicales. Bueno, yo creo que habla de lo que el radicalismo representa para Juntos por el Cambio. Porque a veces, digamos, en esta mirada porteño-céntrica que a veces tenemos, ponemos el foco en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, que es donde el PRO viene siendo fuerte, pero la UCR también integra Juntos por el Cambio y tiene una estructura y una capilaridad como partido político de lo largo y ancho del país, promoviendo dirigentes de su organización, que, bueno, hoy se ven reflejados en esos triunfos, ¿no? El radicalismo es, en algún punto, una suerte de columna vertebral o de esqueleto de Juntos por el Cambio en términos territoriales, ¿no? Que le ha dado al PRO, en esa alianza, bueno, la cobertura territorial a lo largo y ancho del país con comités de la UCR en cada pueblito del interior. Lucas, son las 11 de la mañana y tenemos que ir a las noticias, pero no me quiero desprender de esta mirada tuya. En este muestreo, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, ¿Macri o Lutó? Mirá, no tenemos estudios en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos siguiendo esa escena, así que ahí no te puedo dar números, pero un ejemplo más de una interna competitiva que precisamente por ser competitiva pareciera ser intensa, ¿no? Creo que esta ha sido la elección de las internas. No estamos familiarizados en Argentina a ver internas partidarias, a veces son acaloradas, así que una de las tres internas acaloradas que tenía Juntos por el Cambio tenía Santa Fe, tiene Ciudad de Buenos Aires y la Nacional, ¿no? Son las tres definiciones que vamos a tener el 13 de agosto y veremos a ver qué resultados tenemos. Lucas, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Lucas Romero, director asociado de Sinopsis Consultores.